Hola que tal amigos del planeta, espero que estén muy pero muy bien Hoy es día de tutorial y les traigo una nueva coreografía Si, de nivel principiante como la que me estabas pidiendo Hoy vamos a bailar el nuevo tema de Alexis, Fido y Nacho Que se siente el perreo, perreo, perreo Con un tambocito prende el deseo Me estoy buqueando con tu meneo Rumba, la rumba, si no hay perreo Bueno amigos, comenzamos con la coreografía Piernas abiertas y flexionadas Y comienza Onda hacia abajo Rodilla, rodilla Cierra, abre Y dice 1, 2, 3 y 4 Ahora, piso Cruzo Voy y vuelvo 5, 6, 7, valles 5, 6, 7, 8 Bien, contamos todo 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7, 8 Cruzo Abro, meneo dos veces Habíamos quedado acá 7, 8 1, 2, 3, 4 Agregamos Pecho Pecho Cruzo Abro, meneo dos veces 5, 6, 7, valles 5, 6, 7 y 8 Desde acá 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 8 Bien 5, 6, 7, valles 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 8 Vamos al tiempo 5, 6, 7, va 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 8 Bien, continuamos desde acá Con tu pierna izquierda Vas a ir hacia atrás Pecho Cierro Pecho Cierro 5, 6, 7 Va 1, 2, 3, 4 Una vez que llegas de acá Tres meneos Un meneo Dos meneo Tres meneo Y cerro 5, 6, 7, va 5, 6, 7, 8 Ok, todo junto 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y continuamos Abro la pierna izquierda Abro la pierna derecha Menea Dos veces 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 4 Tres cadenas hacia la izquierda 1, 2, 3 Golpe Golpe 5, 6, 7, va 5, 6, 7, 8 Muy bien 5, 6, 7, va 10 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Todo junto 5, 6, 7, va 10 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Bien, vamos al tiempo 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Bien amigos, vamos en el comienzo 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Bien, vamos al tiempo 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 5 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Bien, continuamos Avanzamos con pierna derecha Avanzo Cruz Avanzo Abajo 5, 6, 7, va 10 1, 2, 3, 4 Ahora aplaudo y me voy a atrás 4 pasos 1, 2, 3, 4 Seguimos Entonces es 5, 6, 7, 8 Juntamos 5, 6, 7, va Y es 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Es Abro con pecho Cierro Abro con pecho Cierro 5, 6, 7, va Y es 1, 2, 3, 4 Me voy hacia la derecha 5, 6, y vuelvo 7, 8 Va de nuevo 5, 6, 7, 8 Desde acá 5, 6, 7, vayas 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Bien 5, 6, 7, vayas 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Vamos a tiempo 5, 6, 7, vayas 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Bien, continuamos Vamos a pisar adelante Con derecha y con izquierda Adelante y vuelvo Adelante y vuelvo 5, 6, 7, va 10, 1, 2, 3, 4 Vuelvo a pisar adelante Y abro Vuelvo a pisar adelante Y cierro 5, 6, 7, 8 Juntamos 5, 6, 7, va 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien, continuamos Abro y cierro Abro y cierro Mientras golpeo 5, 6, 7, va 10, 5, 6, 7, 8 Avanzo Y cierro Doy 2, 2, 2, 3, 4 Y levanto la rodilla 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Juntamos 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 Bien, vamos a tiempo 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 Bien, amigos, vamos desde el principio 5, 6, 7, va 1, 2, 3, y 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Hace que las nenas se muevan Que se sienta el perreo, perreo, perreo Con un gambocito prende el deseo Me estoy juzguendo con tu meneo Rumba no hay rumba si no hay perreo Perreo, perreo, perreo Con reggaeton se prende el deseo Me estoy juzguendo con tu meneo Rumba no hay rumba si no hay perreo Ella me acosa, es una diosa Bailando reggaeton se pone peligrosa Y un movimiento se va a mirar es otra cosa Con otro perreo pa' que tú veas como lo goza Y apague la mesa y ganar contigo es el plan Prende algo y abrime otra botella de champán Vámonos para el oscuro que donde nadie nos vea Te voy a dar el boom, pam, pam Que se sienta el perreo, perreo, perreo Con un gambocito prende el deseo Bueno amigos hasta acá llegamos el día de hoy Tené en cuenta que la práctica hace al maestro Pero lo más importante es disfrutar Si te gustó este video dale like y suscribite al canal Ya sabes que con eso me ayudas un montonazo Nos vemos en la próxima semana con un nuevo tutorial Para seguir bailando siempre Bueno amigos hasta acá llegamos el día de hoy ¡Suscríbete al canal!